Hoy vamos a hacer unas mojarras arandeadas, unas mojarras muy fácil y muy rápido de hacer que llevan muy pocos ingredientes, están los ingredientes que yo voy a utilizar todos los ingredientes y medidas van a estar abajo en la descripción En un recipiente voy a agregar de 4 a 5 cucharadas de mayonesa, esto va a ser al gusto también voy a agregar jugo de 3 limones, también voy a agregar salsa Maggi de esta manera unas 2 cucharadas de salsa Maggi, voy a agregar polvo de ajo, polvo de cebolla, un poco de sal voy a agregar una salsa picante, esta salsa va a ser de su preferencia y lo revolvemos todo y aquí está esta mayonesa que se la vamos a agregar a la mojarra vamos a empezar a partir la mojarra por la mitad, pero no todo partido de esta manera y así nos va a quedar ya después que la partemos la mojarra, que vemos también los huesos vamos a empezar a agregar la mayonesa a toda la mojarra por los dos lados ya está sazonada la mojarra y vamos a poner la mojarra en una raqueta para mojarra, para que no se vaya a desfaradar pero la puedes hacer de diferentes maneras, como aquí está aquí son diferentes maneras de cocinar la mojarra y te lo vamos a hacer al carbón, esto no toma mucho tiempo en cocinarse y así va quedando esta mojarra bien doradita de esta manera, esto es una mojarra al carbón, como puede ver y así queda esta mojarra, toda bien dorada no dura mucho en cocinarse la mojarra y aquí están todas las mojarras ya cocinadas, ya listas es algo muy bueno y muy delicioso y muy fácil de hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!